Bien, aquí voy, concéntrate, velocidad, soy veloz, un ganador, 42 perdedores, yo desayuno perdedores, desayuno, tal vez debí desayunar, un desayunito estaría bien, no, 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 concéntrate, velocidad, soy más que rápido, más que veloz, soy un rayo, oye rayo, ¿listo? Claro que sí, el rayo está listo. ¿Qué onda pandilla? ¿Cómo están? Espero que estén a lo mejor el día de hoy, aquí está Darkland en la casa, como siempre, hola, hola, hola hermanos, hermanas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos totalmente en vivo y en directo en la página de Darkland en Facebook, hermanos, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Todo el mundo se anda preguntando allá en sus casas, el día de hoy vamos a darle un rato, vamos a darle un ratito al Minecraft, vamos a tratar de arreglar bastantes cositas que tenemos pendientes y poco más, hermanos, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿vale? Entonces, sin más dilación, sin más bla bla bla, sin tanto huaracha, cambio de cámara, traca, y aquí andamos, listo. Miguel Gidan aquí anda, dice, primero, bienvenido Miguel Gidan, ¿cómo andamos? Muchas gracias por eso, me encanta mi hermano, muchas gracias, muchas gracias amigos, vamos a darle ahora sí. Bueno, aquí nos quedamos en el capítulo anterior, hermanos, fuimos a la ciudad de bronce, conseguimos bastantes cosas, no sé por qué siempre los aldeanos quieren meterse a mi aldea, pero antes de que se me olvide voy a fijar, voy a fijar a Miguel Gidan, por ser el primer comentario, dice aquí en el chat, me siento mal, el día de hoy se me perdió mi pelota, hay una canción de 31 minutos que lo explica, no sé si se acuerdan, ah, sí es cierto, nos hacía falta recoger el material que dejamos ahí en la ciudad de Cobre, sí es cierto, no, Miguel Gidan, ¿cómo que se te perdió tu pelota? A ver, ¿quién puso esta puerta aquí de la nave? Contexto, contexto, mira Gidan, cuéntanos, no sé si te perdió tu pelotita, vamos a bajarnos, vamos a ir por todo el material que dejamos en el capítulo anterior, sí es aquí, ¿verdad? Sí, sí es aquí, aquí tenemos la entrada de la dungeon, hay que tener cuidado, aquí hemos, nos hemos caído varias veces, entonces con cuidado, lo bueno es que hice estas escaleras, por aquí vamos a encontrar un cofre y ahí va a estar todo el material que dejamos en el capítulo anterior, hermanos, a ver, 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 atraca, 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 por acá, 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 por acá abajo debe estar, por acá, por acá, aquí está, vamos a llevarnos todo este material que ya habíamos minado en el capítulo anterior, nos va a ayudar ahorita para arreglar nuestro castillo, andecita, para casa, para casa, andecita, el cobre me lo llevo, ¿por qué no? Estaba tranquilo llegando de un partido y cuando regresé a mi casa, lo olvidé, mi balón en una librería y se perdió, no, Miguel Geno, ojalá sea uno de esos balones baratitos para que no sea tan doloroso tu pérdida, pero si fue de esos caros, así, Nike 803, pues, pues F, super F, mira, aquí tenemos una papita, bueno, ahí tenemos este material, vamos arriba a mejorar el castillo, hermanos, recuerden, hermanos, que esta es una serie para todos los seguidores, simplemente tienen que seguir las instrucciones que están en el título, en la descripción del stream, cualquiera puede unirse a jugar aquí en Ciudad de la Craft, recuerden que los primeros tienen su lugar asegurado, creo que hay un límite aquí para invitar a un mundo, creo que máximo pueden estar cinco, la verdad no lo he probado muy bien, pero luego cuando somos cinco como que ya no deja entrar, entonces la gente que se quiera unir a jugar, pues, pues sea rápido, porque si no se llena esto, ¿eh? Luego se llena esto y ya no juegan, invita, dice Miguel Hidan, conéctate Miguel Hidan, ya han desconectado, vamos a ver si ya está conectado, salimos y checamos, Luis, no, es santo, es santo, es santo, es santo, es santo, Miguel Hidan, deberías de ponerte en tu Gamertag Miguelón o algo así para que te identifique, luego se me va la onda, luego te anda confundiendo bastante, ya invitamos a Miguel Hidan, el primer invitado, recuerden unirse antes de que les ganen su lugar, vamos a hacer bastante ampliación el día de hoy, con permiso, que estés en mi casa, ahí está, ya se unió el Miguel Hidan, muchas gracias hermano, Johan, dar, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué andamos? Muchas gracias por esos likes hermanos, eso me apoya bastante, bastante, ya se unió, ya se unió el buen Miguel Hidan, aquí dejamos cosas importantes, invítame allí, vamos a invitar al Johan, 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 ¿cómo era tu Gamertag, Johan? Pero dice que estás jugando, ¿no? Eres Johanes, ¿no? ¿Estás jugando otra cosa? ¿O te estoy confundiendo? Confírmame, confírmame para que no invita a alguien que no es. Recuerden comentarme ahí su Gamertag, porque luego como se unen bastante, luego se me olvidan sus nombres en el Xbox, en donde jueguen, pero sí, recuérdame poner sus nombres para que no me confunda hermanos, vamos a dejar cositas, mira, cubeta de agua, vamos a ver que tengo dos, vamos a dejar uno, avísame si quieres que suenan más, es de 40 máximo, ok, ok, vamos a ponerle ok, pero solo invito seguidores, jejeje. A ver, Johan, escríbeme tu Gamertag, hermano. Dei, dei, ahí está, dei, es el dei, es el dei, no me salía conectado. Y es que hay uno, tengo agregado uno que se llama Johan igual, entonces luego me confundo. GG. Este, ¿qué más, qué más? Ah, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer los arreglos del castillo. Vamos a necesitar, no, piedra negra, no, pizarra, y, ok. La idea va a ser hacer esto. A ver, estábamos viendo que el castillo para que sea más medieval, con este ladrillo, sí, con este ladrillo queda súper, súper cookie. Ahora vamos a poner una mesa de crafteo aquí arriba. Traca, 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 ok, vamos. Invítame, ya te invité, dei, dei, ya te invité. Te estoy invitando otra vez. Recuerden dejar su like, hermanos, ahorita somos dos. Luego hay un límite aquí de invitar, entonces sean rápidos para que no se queden fuera, hermanos. Vamos a poner... No, 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 este no. ¿Cómo se hacía? Se hacía tal que así, ¿no? Y después, con esto, se hacía tal que así. Espera, estoy experimentando, sí. Entonces, primero pulida, y ya después, hacemos los ladrillos. Ok. Vamos a hacerlos todo esto. Toca, troca, 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 troca. Troca, 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 troca. Ya te invité, Johan, acepta. Muchas gracias a todos los que están dejando un like. Recuerden que si se quieren unir, en la descripción están... Uy, hicieron mi abuelo al mismo tiempo, ¿no? En la descripción están todo lo que debes hacer para que te pueda invitar. Ahora... Ladrillos. Ladrillos. Andale, andale, bato. ¿Qué les pasa a mis gatos el día de hoy? Taca, 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 ok. Juntamos. Taca, 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 a ver cuántos stacks nos dan. Supongo que nos dejan bastantes. Mis gatos son muy ruidosos hoy, eh. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa el día de hoy? Are you crazy? Ok, el Antocraft anda haciendo igual su casita. La gente que quiera hacer su casita, aproveche hoy para que hagan su casita. Va a ser un capítulo chill. Va a ser un capítulo de hacer casitas. Vamos a ver si ya se une el de allí. Traca, 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 ok. Aprovechen hoy para hacer su casita. Hoy casitas. Casitas al descuento. Descuento en casitas. Ok. Vamos a quitar esto. ¿Cuánto de altura le vamos a hacer? ¿1, 2, 3 o 4? 1, 2, 3 o 4. 1, 2, 3 o 4. 1, 2, 3 o 4. Pues es que ya vamos a empezar. Yo creo que de 4. Ya 5 ya es abuso, eh. Sí, vamos a hacerlo de 4. 1, 2, 3, 4. Y... Como vamos a darle ya la forma al castillo, en la parte de quinto, bueno, en la parte que se expone que sería el quinto bloque, vamos a empezar a hacerlo, este... A ver, invítame de nuevo, porfa. Va, va, va. Vamos a hacerlo otra cata. Deji. 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 Está jugando Luis. Pero creo que está en su mundo. No, no quiero molestarlo. Vamos a hacerle lo angosto para que se vea como castillo. ¡No! Uf. Uf. Me falta hacerme mis botas de peso pluma, eh, también. Me falta ni no hacer mis botas de peso pluma. Muchas gracias a todos los que están dejando su like, hermanos. Les agradezco bastante. Recuerden que si quieren jugar, tienen que seguir las instrucciones que están en la descripción de este live, hermanos. Muchas gracias por el apoyo. Voy a quitar todo esto. Mis gatos ven como chambeo por ellos para darles un techo. Para darles un techo, una vida digna. ¿A qué andamos? Porque aquí es donde nos puso la vida. Lo que hago por ustedes, gatos. Ajá. 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 Ok. Perfecto. Vamos a continuar. Hola, Dar, dice aquí en... Hola, Digi. Haz tu casa. Hoy... Hoy será de construcción. De construcción. Antocraft se cayó en lugar ya. F. Super F por Antocraft. Ya somos ahorita dos en el mundo. Recuerden que si quieren unirse, tienen que ser rápidos. Síganlas. Ya me lo acabo, dice. Ja, ja, ja. No he visto la casa de Digi, eh. Si quieren unirse, tienen que ser rápidos, porque creo que hay un límite de cinco personas en el mundo. ¿Quién sabe, la verdad? Por lo que he visto, ha sido así. Entonces, la gente que se quiera unir, vaya siguiendo las instrucciones de la descripción del video. Cualquiera se puede unir, simplemente tienen que seguir las instrucciones del video. Esto es... ya es la cuarta, ¿no? La cuarta pared. Ok, ok. Continuamos. Aquí andamos. Porque aquí es donde nos puso la vida. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Aquí andamos. Porque aquí es donde nos puso la vida. Ya invité al buen Digi. Falta su... Falta el giro, vato. Hasta me siento raro que no esté el giro. O sea, llevan varios capítulos donde Giro y yo somos mejores amigos. Y ahora no está. Me siento vacío, ¿eh? Lo extraño. ¿Qué estará haciendo mi Giro? Ay, mi amigo Giro. Vamos a terminar de hacer esto. El Antocraft ahí anda haciendo su casa. Es mi vecino. Le dije que lo hiciera aquí, ahí dentro de la muralla. Pero él dijo, no, yo soy... Yo soy rebelde. Yo no quiero. Y lo hizo como él quiso. Y de hecho, Deiji no sé dónde esté su casa. Déjale, le pongo. Ahorita me muestras... Quiero verla. Para que nos muestre su casita. Podemos hacer un tour a lo coreano blocks. De su cosita. De su cosita. De su casita. ¿Qué? ¿Qué? Ya mi buen dar. Achín. ¿Cómo que ya? ¿Ya está su casa? Mi buen dar. No lo veo. ¿Dónde es? No veo su casa, eh. Creo que igual lo hizo fuera de la ciudadela. Aunque después vamos a hacer caminitos para unirlos. Esa es la idea. Hacer caminitos para unir todas las ciudades. Bueno, todas las casas, mejor dicho. Al lado del puente. ¿Qué? ¿Es una casa al lado del puente? ¿En qué momento? Achí, wow. Eso sí me interesa. A ver, ¿tengo tierra? No. Ah, no, sí tengo. Bueno, vamos a ver. Al lado del puente. ¿Qué? ¿Es cierto? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Giro, ya se unió aquí en la casa. Vamos a apuntarle bien. No le di, no le di. Pero va bien, eh. No había visto, eh. Pero qué buena onda, eh. Que sea enfrente del puente. Porque está más integrado a la ciudad. Muy bien, eh, Giro. Muy bien. Se ve que estará chila. Muy bien, eh. Me sorprendió, me sorprendió el de allí, eh. Pensaba que no estaba haciendo nada. Pero sí, estaba, estaba haciendo su, su casita. Y yo pensaba que no estaba haciendo nada, eh. Ok, ajá. Hasta le quito ese tumor. Listo. Sin tumores. Ok. Ya se unió el Giro, entonces ya somos tres. Solo faltan dos lugares, hermanos. Quien quiera unirse, sea rápido. Simplemente tienen que seguirle las instrucciones que están aquí en la descripción de live. Para que se puedan unir. Pero faltan dos. Faltan dos lugares, eh. Dos lugares para que se llene esto. Únanse. Únanse, 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 únanse. Ok. ¿Esto es diferente? No, veo. Taca, 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 taca. Ahí vamos, ahí vamos. Poco a poquito. Aquí andamos porque aquí nos puso la vida. Perfecto. Ya vamos a tener un techo para mis gatos que ya tenían frío. Ya estaban hipotérmicos. Ya tenían moquillo. Ya tenían moquillo estos. Ajá, ajá. Ok, ok, ahí andamos. ¿Nos falta? No, aquí tenemos más. Tuku, tuku. Me van a dejar preguntar. Giro. ¿Dónde estás? A ver si viene Giro. Si viene Giro me eche una mano. Ocupo a Giro. 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 Mi mejor amigo. ¿Dónde está? Aquí, antorchas, taca. La de bronce. Le voy a decir que venga. Vente, ando construyendo para verme como un rey y no como un mendigo. Ok, 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 ok. Listo. ¿Qué les parece? Se ve muy bonita mi casa, ¿no? Le voy a poner ventanales grandes para que entre más la luz, claramente. Pero... Pero ahí vamos, ahí vamos. No te gusta, vete de aquí, entonces. Ahí viene el Giro. Ay, ahí déjame, me pongo guapo. Ay, ay, ay. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Deja tapo aquí. Giro. Buenas noches. Dice, aquí está el Giro. Mi peruano favorito. Aquí está mi peruano favorito. Ten, come un pan que te ves hambriado. Me entregó esto. Ah, gracias, gracias. Sacrificio. Ay, ay, ay. No, Giro. Giro, Giro. No, Giro ya, por favor. No, Giro, por favor. No, ¿por qué me daste todo? No. Ah, guau, una botella de cristal para las caguamas, ¿no? Ahí voy a rellenar mis caguamas, ¿no? Vente. Vente a dormir. Faltan dos lugares, hermanos. Si te quieres unir, tienen que seguir las reglas que están aquí en la descripción del live stream. Cualquiera de los suscriptores están bienvenidos. A ver si se duermen. Porque a estos chavos casi nunca les gusta dormir. Z, Z, Z. A ver si se duermen. Muchas gracias a todos los que están dejando like. Miguel Heidan, Johan Guerrero, muchas gracias. Recuerden que si dejas like te haces 100% más guapo. Entonces, muchas gracias a todos los que apoyan. ¿Nadie quiere dormir? Ven a ver, dice. A ver, vamos a ver. Un aldeano, ¿qué? ¿Un aldeano durmiendo en el suelo? ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas, Miguel Heidan? Si yo en este pueblo he incorporado... Pero estás durmiendo bien, ¿no? Ah. Vamos a ponerle XD. Ya está volviendo esquizofrénico. ¡El Deji! Ahí está el Deji. Cuando nadie quiere dormir, voy a seguir con lo de mi casa. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo veo en el suelo, dice. Yo no lo veo en el suelo, Deji. Yo no lo veo nada en el suelo. Como les decía... Como voy a hacer una implementación aquí en mi castillo, lo voy a hacer más grande. Lo voy a hacer más... Ancho. Esperen. Deja, pongo esto acá, acá. Ok. Aquí tiene unas florecitas. No lo veo, dice. Ja, ja, ja. Ok. Ok. Podría dejar... No, es que tienen que ser más... Más grande. O sea, tiene que verse más... Así, imponente, ¿saben? Tiene que ser más imponente. Ya cuando cambie esto, todo esto de negro, se va a ver más medievalón. Pero para eso necesitamos más ladrillo. Estar mucho tiempo allá abajo me volvió loco, creo. Ja, ja, ja. Es que succionaste gases, giro. Te moliaste en Nesan. En Nesan, en el Estado de México. Se le conoce como monear. Mira, tiene una mona, ahí tiene la mona. No, giro, te volviste alcohólico. Es una kawama, ¿verdad, giro? Ah, esta es la botella minosa que nos va a ayudar para la... La esta de... De bronce. A ver que venga. Vamos a dormir, vamos a dormir. Vamos a dormir, vamos a dormir. A ver, a ver si la gente duerme. Que se duerman para que podamos construir, bueno. Muchas gracias a toda la gente que está dejando su buen like, hermanos. Les agradezco bastante. Cada vez que dan like, un perro es feliz. ¿Ves? ¿Ves cómo? Lo invoqué, el perro es feliz. Les dije. Falta uno. Z, 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 Z. A ver si se duermen. Adolf Nier. No, no se duermen aquí en este mundo nunca nadie duerme. Me lleva. Ok. Ok, ok, ok. Estoy viendo, estoy viendo si ya hago esto más ancho, este giro. Que lo más probable es que sí lo haga más ancho. Y que haga toda la entrada, que esta sea una entrada gigante. Lo más probable es que haga esto. Ajá. Ajá. Oye, todavía falta terminar la mitad de la muralla. Ajá. Sí. ¿Qué hace falta? De materiales. A ver si tengo. Roca. Ah, tengo roca, creo. ¿Roca? Creo que hasta aquí tengo, mira. Tengo andesita. Esto. 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 Adokin. Y Adokin. Roca, solo Adokin. Ok, ok. A ver si me ayuda mientras a hacer la, terminar la muralla. Sí, yo creo que sí lo voy a hacer más ancho. El castillo. Toda esta parte que están viendo aquí, lo voy a pasar acá y ya con ladrillo negro. Efectivamente, lo voy a hacer más grande para que sea un castillo más imponente. Y mira, aquí está al lado de mi puentecito. Mientras el de ahí, ahí construyendo. Ok. Ok. Perfecto. Nada más vamos a necesitar más de esta, de esta piedra de ladrillo. De ahí se salió. No, de ahí se salió. No, de ahí se salió. No, de ahí se salió. Este, pulido, pulido, ¿no? ¿Cómo voy pulido? Voy desesperado. No, ¿cómo? Voy desvelado. Por esas calles esperando encontrar. No, de ahí se salió. No, de ahí se salió. Vamos a invitar Al de allí A lo mejor se salió por accidente Aquí anda el de allí Invitamos Invitamos E invitamos A ver Voy 10 vi al lado Vamos a hacer la ampliación Al castillo Va a ser lo mismo pero más barato Ya se unió al de allí Perfecto Lo mismo pero más barato Ok perfecto Vamos a poner los vidrios ahorita Nada más estoy contando como vamos Gracias, gracias Me dejas chambear, gracias Este, si, 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 si Si, 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 si Este va a ser castillo 2.0 A ver si no se meten estos aldeanos Porque siempre se aprovechan Y se meten cuando yo no quiero Ok, 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 ok No, ya se está metiendo Verdad Estas plantas van a ir ahora De este lado Ok, 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 ok Lo estoy visualizando Estoy cocinando, cocinando, chicos Yo sé que a lo mejor ustedes ven Como pura porquería Pero esto es arte Esto es arte Esto es arte, aprecienlo Muchas gracias Muchas gracias a gente Que le está dando like Hermanos, muchas gracias Muchas gracias a Rick Muchas gracias a Rick Por ese like TKM Ah, verdad Araña asesino de No, de IG Super F Deje tapo esto Antes de que la gente Se quiera colar Se quiera colar aquí A mi castillo No lo voy a permitir No lo voy a permitir No pueden meterse Todavía no han pagado impuestos De hecho No le he cobrado impuestos A Al Antocraft Ni al Dei Próximamente Próximamente Van a haber impuestos Aquí las cosas Se van a poner Como se debe Como se deben Las cosas aquí Van a cambiar Unas cositas Ya se viene la era Mi época de villano Ok Me falta piedra Me falta piedrita Va a faltar piedra Ok Ok Vamos arriba Todo este piso Lo voy a quitar También Me hacen falta Antorchos Muchas gracias A todos los que están Viendo el stream Recuerden que cualquiera Se puede unir aquí A jugar con nosotros Simplemente tienen que Dejar su like Comentar Y Y comentar Su gamertag Para que yo lo pueda invitar Y seguir la página Cualquiera puede unirse A jugar acá En la ciudad En Ciudad de la Craft A ver Vamos aquí arriba ¿Qué haces en mi cama? Bueno ya Lo voy a dejar pasar Solo porque estoy haciendo Estoy cocinando Estoy cocinando Ok ok Como esta manera Lo vamos a ocupar Vamos a cambiar esto No le he puesto un nombre A ese perro ¿Cómo le pongo Al perro? Den ideas Para ponerle el nombre Al perro Vamos a cambiar Esto Vamos a cambiar esto Y arriba Hasta arriba del castillo Quiero poner la sala De encantamientos Que no hemos buscado Vamos a ver Si alguien Alguien Tiene Este ¿Cómo se llama? Hojas O Bambú ¿No? Bambú Para hacer Papel Ocupo Una Librería A ver si alguien Tiene Tiene para hacer Papel Si es bambú ¿No? Si me consiguen Un poco de bambú Podemos hacer Una granja de bambú Entonces por eso No va a haber Tanto problema Yo no Dice Ok Ni casa Tengo Ahorita Ahorita Que Acabes Que Acabes El muro Te ayudo A tu House A tu House Pobre Pobre Giro Siempre me está ayudando Ya vamos a echarle una mano Claramente Le vamos a ayudar También Todo esto Miau 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 Para ustedes También ¿No? Ven que estoy Cocinando Estoy cocinando algo Aquí Y ustedes Puro Miau Ok Mis gatos Van a caer en tres ¿Dónde estaban mis gatos? Por aquí arriba ¿No? Mis gatos caen en tres Dos Tres dos Tres dos Uno y medio Uno y tres cuartos Baja Miau Uy Que forma Que elegancia Vamos a seguir quitando esto Oye me falta un gato ¿No? Ah no Acá está Caen tres Dos Miau My cat Tres dos Ok Quitamos esto Entonces Lo que vamos a hacer Esta parte Sala De Cofres Este Hornos Prisioneros Aldeanos Este Si 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 Tu eres un nuevo prisionero Porque tu lo que hiciste Tu te metiste en mi casa Nadie Nadie te invitó Pero bueno Sala de arriba Va a ser de Dormir O encantamiento Y la sala de hasta arriba De dormir puede ser Estoy viendo como acomodar esto Pero yo creo que por mientras Lo vamos a hacer así Esta pared se va a hacer Más hacia allá Vamos a hacerlo No te parece Si no te parece Te puedes retirar Nadie te invitó aquí Pero bueno Este Si a lo mejor Esta sala Lo hacemos más Eh Lo organizamos mejor Ahorita mientras Porque estamos haciendo El segundo piso Mira nada le parece Déjame voy aquí Porque ya me cayó Lo que si vamos a ampliar Va a ser esta zona Que está muy apretada Siento que está muy apretada Lo vamos a hacer más ancho Vamos a multiplicar Todo lo que ya tenemos Por dos Y Ya Nada más falta Hacer más ladrillo Pulido Voy pulido Voy desvelado Por esas calles Esperando Encontrar Esa voz de ángel Tan pocos Ok Ahora ladrillos Ladrillo Ok Voy desvelado Por esta calle Tenme más ladrillo Ok Ok La ampliación El programa Ampliar casa Está en progreso Ok Programa Ampliar casa Listo Listo Ea Ea Déjale perro Déjale perro Giro 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 Te voy a perrear Te voy a perrear Giro 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 Quiere que le baile Quiere que baile Quiere que le baile Tú A ver Déjale por favor Ya Ya regresó Ya regresó Quiere que le baile Tú Aplausos A mí A mí Quieren ver mi baile Quieren ver mi baile Toda la noche Tú Y yo En la fiesta Tú Y yo Ay wey Ok Seguimos 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 Construyendo ¿Qué quieres meterte en mi casa Gato? No traje Botón Bueno Mientras vamos a plantar Este bambú Ya que estamos afuera Tú Y yo A ver A ver Ok 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 Lo estoy visualizando Lo estoy viendo Lo estoy viendo Tú Y yo Que la naturaleza Haga lo suyo Mientras Este construyendo Ya después Vamos a hacer La granja De De bambú Aguíptica Pero no puedo hacer No puedo distraerme Tanto O hago una cosa O hago otra Bailando Bailando Ok 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 Vale ¿Qué nos hace falta? Pues para empezar Un botón Aquí tengo Modera ¿Quién rompió un vidrio aquí? Banda ¿Quién rompió un vidrio aquí? Respeten Ajá Aquí tenemos madera Perfecto Vamos a dejar Porquerías Que no ocupamos ahorita Este Porquerías Porquerías Cañas de azúcar Cañas de azúcar Vamos a ver Si con esto Ya hacemos No Estos ¿Cómo se hace el papel? Para empezar Vandalismo Sí Exactamente Me acaban de hacer vandalismo Respeten Este Vamos a dejar Cosas que no ocupamos ahorita Tenemos un disco ¿Eh? Esto lo voy a poner En las cosas importantes Pero bueno Continuamos Giro Ahí va un héroe A ver si acaba El giro La La muralla china La muralla china Lo que yo Hago en las mejoras Del Del castillo Tío ¿Un botón? Botón Botón Bueno no Placa de acción Placa y botón Oh Botón Porque aquí ya tengo Botón A botón ¿Cómo que botón? Bot A ver aquí está Botón de roble Perfecto Justo lo que ocupaba Falta mucho Adokin Para la muralla Lo tendré que hacer Por mis ciudadanos No quería recurrir a esto Pero Se va a destruir el castillo Entonces Así es Como lo escuchan Mi castillo está hecho Full De Adokin Entonces La única manera Porque estamos haciendo La actualización Toca hacer generador Igual Igual Quería ponerme más Sentimentalismo Pero igual eso sirve Sirve Bueno No Encima sí se ve No Ok Tumbaré La casa Y te daré El ladoquín Del Castillo De mis cenizas Se hará La muralla Es un sacrificio Que estoy Dispuesto A pagar Déjame Voy triste De aquí De aquí Alguien puede venir Una vez que estoy haciendo Una escena triste Antocraft Rolea un poco Antocraft Por favor Así es Giro Como Hay Giro Dale Ahí Ahí está Hay Giro Como lo sabes Tendremos Que tumbar La casa Mami Como la canción Entonces A darle No Dice Giro Se vienen cositas Giro Y para eso Tenemos Que soltar Solo dos cubos Nada más No Giro No Ya no puedes Ya no podemos parar Giro Es momento del cambio Es momento del cambio Giro Vamos a quitar Todo este castillo Estoy harto De este castillo No Giro No Giro Que me quieras detener Tenemos que quitarlo Giro Tenemos que quitarlo Llévate este adoquín Llévatelo Llévatelo lejos No quiero verlo No quiero verlo No quiero verlo Este castillo Fue un fracaso No No Todo es mi culpa No No Giro No Este castillo Un fracaso Entiéndelo Giro Quédate con la piedra Yo ya lo haré De esta pizarra Pizarra Quién sabe qué Ay deja Como tantito Ya me dio hambre Hacer drama Da hambre Giro Hacer drama Da hambre Efectivamente Vamos a comer Ay no tenemos comida Bueno vamos a agarrar comida Y seguimos haciendo drama Muchas gracias Luis Héctor Por ese increíble like hermano Ese me encanta Te agradezco bastante Solo dame Seis de hierro Y ya Ten Úsame como todos Úsame Lárgate Huye Huye ¿Qué tal El roleo? Vi que la gente Les gustaba rolear Entonces por eso Ando roleando Lo que uno hace Para tragar A ver Vamos a agarrar Esto Antocraft Quiere dormir No hombre Nadie va a querer dormir Pero vamos a intentar Si se duerme otro Yo me duermo Porque yo siempre soy De los que duermen Y ay Nadie se mete a dormir Muchas gracias Eteban Muchas gracias Eteban Por ese increíble like Vamos a dejar aquí Un poquito de madera Y acá Se vienen cositas Hay cambios En la vida hay que hacer cambios Hermanos Recuerden eso En la vida hay que hacer cambios Mejoras Aunque no lo parezca esto En un futuro Va a ser el mejor castillo De Minecraft Pero para esto Tenemos que hacerlo gigante Menos 606 13 Ahí va Creo que iba El giro El server es privado Claro que no hermano El server es para todos Es un mundo Este En la descripción Están todos los pasos Para que te puedas unir hermano Simplemente tienes que dejar Tu like Seguir la página Y comentar tu gamertag Y yo ya te invito hermano Ok Mientras se hacen las papas Después de tanto drama Que hicimos Después de tanto Buen raleo Que hicimos Vamos a continuar Arandando El castillo Es que el castillo Estaba muy chiquito Entonces no imponía Pero si lo hacemos El doble De grande Imagínense Esto el doble Esto ya estamos Haciéndolo el doble Porque es lo principal Y esto el doble Se va a ver más imponente Entonces por eso Estamos haciendo Esa modificación Hermanos Y si no te parece Te puedes ir Déjame decirte Si no te parece Te puedes ir Están juzgando Como todos Aquí en este En este En este mundo Nada más juzgan Sin conocerme 1, 2, 3 Ok Quítate 1, 2, 3 4 1, 2, 3 Ok Este Más aquí Ok Taca 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 Ok ok ¿Qué no te parece? Te tengo que pedir permiso ahora Tú también Te vas a poner Como el giro Ya o lo que Se me dé la gana Pues yo soy El rey de aquí Bamba Yo soy el rey de aquí Ustedes me tienen que Respetar Sí, sí, sí No me tomé Mis pastillas De las quisofrenia Hoy hermanos Mira, mira, mira Si quieren meter A mi casa No, pues tú no pagas Impuestos Los que no pagan Impuestos Se quedan ahí Es más Está menso Porque se pudo Haber metido por ahí Pero bueno Vamos a ir cerrando Acá Se me acabó El chistecito Giro ¿Qué nos trae? ¿La O? Ah, va a ser El generador De adoquín Déjale Doy Esto Como recompensa Muy bien Giro Muy bien Giro Ahí donde puedas Donde no estorbeas Tu generador De adoquín Este ¿En qué estábamos? Ah, sí Roleo Roleo Este Ah, ya no tengo Ya no tengo piedra Ya no tengo piedra Black A ver Aquí tenemos Piedra Black No No tenemos Piedra Black ¿De qué es este Perro? Listo Que nos da Desde ahí Desde ahí Desde la esquinita Que nos observe Nada más ese Perro ¿De qué es ese Perro Giro ¿Lo conoces? Ah, me ladra Lo dejamos ahí Mira, mira Ya está el generador No Giro 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 Está quemando Quemó 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 Esto Esto Quemó Esto 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 Sí Esto Esto Sí Sí Lo quemó Lo quemó Esto Esto Sí 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 Esto Quemó Esto Ponlo en otro lado Porque si no se va a quemar Todo esto Y vamos a incendiar Ciudad de la Craft Mira, está girando Está girando R.Keyla Muchas gracias por ese like Te agradezco bastante Un abrazote Este Ok, ok Tengo una idea Tengo una idea para conseguir más Piedra negra El castillo Ah, mira Me faltó aquí Poner Ok, ok Sigamos Este Necesitamos más piedra negra Aquí tenemos más piedra negra Claro que sí Muchas gracias Pizarra visual pulida Como Bobby pulido Perfecto Mira, aquí tenemos Para echar para arriba Banda Y uno haciendo Isaac Membreño Muchas gracias por ese like Hermano Uno haciendo Este Uno haciendo Rollplay Y no se da cuenta Y no se da cuenta Que aquí tiene un buen material Ahora vamos a agarrar Todo esto Todavía tenemos Todavía tenemos Todavía tenemos Piedra negra Eso no nos sirve Somos un poquito Ajá Vamos a pulido Voy pulido Voy pulido Voy desvielado Muchas gracias a todos los que están dejando su like Si quieren unirse simplemente tienen que dejar su like Comentar su gamertag Y seguir la página de Darkland Aquí hacemos streams De lunes a viernes De seis y media O a veces a las siete Pero si quieren pasarse hermanos Muchas gracias por ese like Este ladrillo Agarramos Ladrillos Ok Para terminar de hacer La ampliación del castillo principal Para que la gente me empiece a ver con respeto Que digan Ah no manches Este Este vato ya lo viste Trae un castillote Así me van a decir Por la calle Así de hoy Hoy no te metas con él Tiene un castillote Piedra De esta No queremos Vamos a dejarla Ok Aquí andamos Porque aquí es donde nos puso la vida No, no me ve Oye Ay ¿Sabe que está aquí? Tiene poderes psicodélicos Estoy aquí ¿Tienes un pistón? Pues ganas de pistear tengo Giro La neta Se me toca así una bien helada La neta No te voy a mentir Giro Una bien helada Ay Giro No te me acerques tanto Me van a shippear Deja Traigo Déjale Deja de hoy De estos Mira Giro Ahí te va unas bolas De Kum De Kum Verde Ahí te los dejo Y Madera ¿No? Ocupas Para que veas que ahí tienes Madera Ya con eso puede ser el pistón ¿No? Que yo sepa Aquí andamos Porque aquí es donde nos puso la vida Taca 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 Ok Ok Y la puerta Acá Ok Oh Ok Esto lo vamos a tener que tumbar Tumbar la casa mami Ajá Vamos a terminar acá Ok Uy escucho gente Que ya no está aquí Me estoy volviendo Loco ¿Escucharon eso? ¿Escucharon esos sonidos Del Del más allá? Ok Ampliación Estamos terminando La ampliación ¿Qué? ¿Tú también vas a juzgar? Pues tu casa no está muy bonita Mira Esa choza Estoy para allá No te quiero ver Ya no respetan Estos vecinos chismosos Nomás se la pasaron juzgándose Uy no Mira Me lleva lo que voy a tragar Siempre todos tienen que andar juzgando Vamos a quitar todo esto Para hacer la ampliación bien Ampliación bien Ampliación bien Que Ay la humildad Que pacho mijo ¿Cómo que qué? ¿Qué humildad? Ay la Ay Le está diciendo el castillo Remodelación Pa pronto Remodelación Pa pronto esto es una remodelación Aquí andamos Porque aquí es donde nos puso la vida ¿A qué me van a saber de arte ustedes? Hiro Dice ayuda ¿Ayuda? ¿Qué pasó Hiro? ¿Cómo que ayuda? A ver Se me había olvidado esa entrada Vamos a taparla No me va a encontrar aquí El castillo lo está haciendo malvado Esto es una trampa Bueno ¿Para qué te explico? Comper 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 Hiro 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 Comper Bueno Hiro quiere ser mis manos Mis manos Mi amiga Mi esposa Y mi amante Mira Hiro ¿Dónde salimos? No te sabías esa salida Esta es una salida Por si hay una invasión nuclear O algo Vamos por acá Me dejan Cierro Esta entrada No lo voy a hacer Miran Sacan a los gatos También Vamos a romper esto Perfecto Mi amiga Mi esposa Y mi amante Vamos a quitar Todo esto Ahí va Ahí va Ahí va Este cofre Es el importante Vamos a pasarlo Para arriba Ahí tengo varias cosas Se vienen cositas ¿Quién está arriba? Ah es este Mi nuevo inquilino Que bueno que ya se encierra Vamos a dejar Material Que no vamos a ocupar Traficando Rimazando Tengo 64 adoquín De hecho aquí hay bastante adoquín Se lo voy a lanzar Al Al Heidan Este Porquería Por acá Puertecicas Esto Esto lo voy a poner Por acá Ay es que tengo Tantas cosas Soy ser humilde La verdad Vamos a dejar Estos peditos Por acá Esto de hierro Por acá Bueno no Porque a lo mejor Ya se rompe un pico Continuamos Continuamos Ya dejamos acá Unas cositas Ya estamos haciendo La ampliación Termonuclear Ok 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 Vas a tumbar Todo esto Está bien Ya ya Es mucho Mucho castillo Ay ese castillo Se ve bien chapa Ay ese no es un castillo Ya me cansé De ser buena Banda Banda Ya Hay un punto En esta vida En el que ya Uno tiene que tirar Su castillo Y hacerlo más grande Y ya Esto Solo se trata De ser un hombre Así Macho Macho Vamos a ejecutar Todo esto Espera un tantito Darsuini Viste que va a salir De la película De esquivir y de toilette De hecho si eh Pero como la harán O sea ni idea De como lo vayan a hacer Anécdota De la noche A ver Que nos eche Una anécdota Ustedes verían La película De esquivir y de toilette Yo creo que estará Estará graciosa Yo siento que va a ser Como comedia O algo así Porque no De otra forma No veo como lo vayan a hacer Este Escaleras Pero no escaleras De esas Sino escaleras De las otras De las Escaleras feas Escaleras feas A ver Escaleras feas Aquí tenemos Escaleras feas Porque vamos a ser Vamos a subir El cofre importante Cofre que me importa Vamos a subir Ese cofre Pero para eso necesitamos Aparte de muchas ganas Necesitamos escaleras Vamos a dejar Porquería en este cofre Porquería en este cofre Mi amigo Mi esposa Mi amante Aquí dejamos Este Vara de Vara Vara guine A pisar La misma pulida Doquin Tengo Vamos a Doquin ¿Dónde está El giro? El giro Le voy a poner Aquí Giro Sigamos con lo nuestro Escaleras 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 No puede ser Bueno No me importa No le di importancia De por si ya tenía que cambiar de escudo Es más Mi subconsciente me dijo Hazte un escudo Ahí está Ok Ok Ah Ya estás No te vayas a caer Vato Digo No te vayas a vivir aquí Por nada Este ¿Qué dice aquí? Zombie F F en el chat Vamos a dejar cosas importantes aquí Caldero Estos palos Y enciérrate Nadie te deja salir Y ahora anda A subir A subir El cofre importante Muchas gracias Por ese like Pero bueno Brenda Brenda quijada Muchas gracias Vamos a Poner esto Mira También tenemos más Piedra abismal pulida Podemos hacer más Ladrillos Abismales Ladrillos Ajá 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 Ok Perfecto 25 Ahí está Ahí está Banda Ah Pobre 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 Jajajaja Quedas aquí Hiro 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 Mira Uy Este Hiro No es lo que parece Este es un amigo Jajaja Este es un amigo No creas que Es un amigo Es un amigo No tiene nada que ver Es un amigo No tiene casa Le invito A quedarse aquí Es un amigo, es un amigo Tranqui Es más Si, si es un amigo Es un buen amigo, Giro Si, mira, está bien feo Mira su nariz, ves Le da pena a su nariz No tiene tu cuerpo de chocolate Sneaker Giro, Giro, tranquilo Tranquilo, aquí no, nos puede ver mi amigo Si, mi amigo Deja abajo Eso fue incómodo, anda Me falta poner una escalera acá Ey, te ofendió, Giro No, no, Giro ¿Cómo crees? Él vino a trabajar por mérito propio Él dijo Ah, no tengo casa, me dejas trabajar aquí Y dije, bueno, trabaja Adelante, si es trabajar Bienvenido, ¿no? Ok La ampliación ya está siendo Completada Estamos completando la transformación Esto es como la 4T Giro se volvió a caer ¿Qué tanto está diciendo Giro que se está rompiendo las patas de cada rato? Ok Ok, yo creo que esta zona va a ser la zona de hornos y todo eso Hace la zona de hornos Oye, como que el Giro no se tomó muy bien a ese visitante Creo que se puso un poco celoso Creo que se puso un poco celoso, anda Pero pues yo no estoy comprometido También él A ver, vamos a hacer un cofre No, me hace falta madera Bueno, ni esto Bueno, que Deji salió No Siempre se sale cada cierto tiempo el Deji ¿No tengo madera? Madera 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 Para el chwerk No hay maderita para el chwerk No, anda No hay maderita para el chwerk Bueno Vamos a ir poniendo cosas importantes Papa Los hornos Ok Para abajo vamos Les digo que esta zona me gusta para poner los hornos Porque Lo primero que haces cuando entras a tu casa Pues es tragar, ¿no? O sea No puedes estar sin tragar Entonces yo creo que esta zona si lo voy a hacer Voy a ir subiendo todo esto Pero necesito Necesito un poco de madera A ver, aquí no habrá Para hacer un cofre arriba Ah, pero aquí hay Aquí hay madera Banda, aquí hay madera Aquí hay madera Banda, aquí hay madera Ya, ya, ya Sh, sh, sh No le diga nada Diga que hay madera Vamos a ir subiendo todo esto Vamos a ir subiendo aquí Sí, sí, sí No digas nada Hola Gustavo ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo andamos amigo? Y vamos a hacer esto Y El lugar más seguro de la casa hasta ahorita Es acá Tú no digas nada, eh Tú tienes que cuidar esto Ni se te ocurra tocar nada aquí, eh Ni se te ocurra Tocar nada Aquí sí Aunque hagas Necesitamos un lugar donde almacenar cosas Entonces aquí se me da más seguro hasta ahorita Ahí viene el giro Agarro comida Ok, vamos a llevarnos cositas Lo más importante Me lo llevo Me lo llevo Lo más importante Me lo llevo por ahorita Me lo llevo para ahorita Unos para arriba Esto para arriba Esto para arriba Esto para arriba ¿Qué más falta? Polvora Igual Vamos a subir lo más importante Ok 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 Vamos a poner esto Lo de oro con lo de oro Esto para acá 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 Los discos Creo que son los mismos discos A ver Lena Sí, son dos discos iguales No sé por qué Pero bueno Traca, traca Listo Vamos por más cositas Vamos por más cositas Es más Me cansé de hacer buena onda Me cansé de hacer buena onda Ajá Ajá Pá Pá No Paso Pá 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 Esto pá Pá Esto pá Ya subimos las cofres Ay No está durmiendo ese aldeano Bien cómodo Vamos a ver que está haciendo el giro Vamos a ver por fuera que está haciendo ¡Giro! No se ve que crecía así ¿Me empuja? A ver dale giro Sí, sí me empuja Es un alargador de tulas 3000 Alargador de tulas 3000 Mira, mira, mira ¿Cómo? Mira, mira, mira Me voy a llevar hasta allá Con este Podríamos hacer un buen puente Para unir Mi casa y la casa de De Anto Vamos acá Ok, 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 ok Está agarrando una forma cada vez más Ciudad de la Craft Ciudad de la Craft está agarrando una forma cada vez más Muchas gracias Deja de entrar al server Ya tú sabes Regresé guacho Gustavo de CG ¿Cómo estás hermano? Gustavo, nada más Si quieres unirte Tienes que dejar tu like Comentarme tu gamertag Que yo te invito hermano Muchas gracias por esos likes Hermanos Ok, ok, ok Vamos bien La verdad Me parece que estamos correcto De ahí se hundió el juego Ahora Vamos a duplicar esto ¿Cómo? Es decir Que esto lo vamos a hacer el doble Lo cual ¿Cómo lo? No, lo podemos hacer el doble Pero de largo Para que no esté tan apretado De ancho yo creo que está bien Pero ¿Cuánto de largo estaría bien? Como 1, 2 Vamos a hacer como Acá Y Acá Que estos son 1, 2, 3, 4 4 Estos son 4 bloques 1, 2, 3, 4 Ok De 4 bloques 1, 2, 3, 4 Si A ver, a ver 1, 2, 3, 4 Si 4 bloques Contando esto Porque aquí hay una separación más larga Más grande Entonces Vamos a hacer esa ampliación Invítame al server bro Gustavo Comenta tu gamertag Que yo te invito hermano Comenta tu gamertag Hermano Creo que nunca has jugado conmigo hermano Entonces Comenta tu gamertag Para que yo te pueda invitar Ok Es que no es server hermano Es un mundo No es un run Ni nada de eso Es un mundo Entonces Esto que me mandes Es tu gamertag Ok Aquí va a estar la puerta Aquí va a estar la puerta ¿Ya te acuerdas? Gustavo A ver Gustavo Ah mira si es cierto Está Gustavo Lo invitamos al buen Gustavo Al Gustavo Perdón Gustavo Es que ya tiene bastante tiempo Que no te veía aquí Vamos a poner Placa acá Bueno se puede poner acá Bueno se puede poner acá A ver Se puede poner acá Ahí está Entonces Uno, dos, tres Ok 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 I got it I got it I got it I got it Alan se ve muy cuadrado Mira Quitamos estas esquinas papu Y ya no se va a ver cuadrado ¿Ya viste? Pero Primero Yo siempre lo hago cuadrado Para que ya después Le quita las esquinas Y ya no se vea tan cuadrado Para que me salgan los cálculos Baby Pero no te preocupéis No te preocupéis Mira Mira, mira, mira No te preocupéis Que quitando las orillas Ya va a agarrar una forma más De castillo Pero es paso, paso, paso Igual en esta parte Vamos a quitar las orillas Pero pues primero Como ando haciendo los cálculos de altura Va a quedar así Entonces ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Uno, dos, tres, cuatro Ok Ok No me dio la invitación hermanito Pásame tu nombre A ver, déjame Ahí está mi nombre ¿Qué? Buen headshot, eh Super buen headshot al Digi Gustav Uno Dos Tres Cuatro Cuidado con el pato, loco Te me espantaste Sí me gusta Que me tengan respeto Mira, trae un filero Literalmente Trae un Es el pato Brian ¿Sabes? Es el pato Brian A ver, pato Brian Déjame El pato Brian Dejase ese Dejase venir, loco De la nada Mira, mira Flota ahí todo El pato Brian Ok Sigamos con el nuestro Uno, dos Acá Aquí me quedo Uno, dos, tres Ok Vamos a terminar De cerrar todo esto Ok Ok Y aquí No A este nivel Vamos a hacer Esta parte Que será tal que así Vamos a hacer Tal que así Tal que así Tal que así Ok, ok, ok Ahí vamos Está agarrando forma Pasos lentes Pero seguros Pasos lentes Pero seguros Uno, dos, tres Cuatro Invítame a dar Va Va, va, va Va, va Te invito Te invito Te invito Ok Pero ni estás conectado Si no se te invito Ese pato Que anda haciendo Ahí está Con su filero Con su filero No me alcanza desde aquí Unibor Que me acerque Chavo Ok Como lo había hecho aquí Y aquí Ya de acá Así Ya de acá Así Conéctate César Te invito Conéctate Te invito Ya sabes que sí Pa' ahí Ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Vamos bien, vamos bien Ok, ok Ya está simétrico Mínimo ¿Qué está haciendo este pato? ¿Qué está haciendo este pato? 1797, hermano 1797, hermano Muchas gracias César Por ese like Te queme Ok Ok, 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 ok Y vamos a hacerle así A ver, supone que la agrandamos desde aquí Lo hicimos más ancho nada más, es cierto Aquí la tienda del pato ¿Cómo que la tienda del pato? ¿Cómo que la tienda del pato? A su servicio ¿Dónde está la tienda del pato? No veo el... No veo el DJ, eh Ay, ya lo vi ¿Qué haces ahí, DJ, bato? Amas con el aldeano, eh Ya puso su tienda Mira, aquí tiene un comprador Aquí tiene un comprador el DJ Que se haga para acá No veo inquilino Ok Ahora, así Perfecto La ampliación del castillo está haciendo un extra ¿Con quién juegas, Dar? Con... Con suscriptores, hermano Estoy jugando con suscriptores Con gente así que... Que comenta, que da like Y... Y sigue la página, hermano Dar, enséñame tu casa Aún no está listo Estoy haciendo La remodelación del castillo La idea es que sea un castillo tipo gótico Pero estamos haciendo remodelaciones Porque se está haciendo esa madera grisácea Pero se me hizo un poco... X Se me hizo un poco X Entonces mejor lo estoy haciendo de estos ladrillos De estos ladrillos Entonces lo estoy haciendo más grande Para que se vea más imponente Estas torrecitas Lo voy a hacer igual El doble de ancho El doble de ancho Y acá Va a estar la punta Va a ser Primer piso Segundo piso Tercer piso Cuarto piso Y punta No me has agregado, bro Puedo agregar Gustav Gustav, yo ya te tengo agregado, hermano ¿Ves más? A ver Aquí debes de estar Mira, 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 mira Para que no digan Para que no digan Gustav ¿Ves? Gustav Aquí te tengo agregado Como amigo ¿Ves? Invitaron como Mira, ya te uniste ¿Ves cómo? ¿Ves cómo sí? Moisés Muchas gracias por ese like, hermano Ahí está el buen gusto Y el pato, ¿no? Mira Ahí va el pato Entonces La idea es esa Dar ¿Y qué? En la emisora de Minecraft en vivo Y en directo Tu sapo Y web Hola, buenas noches, panda Buenas noches Dar ¿Y ya tienes diamantes? Mira Fue el diamante, papu Mira, papu Mira, papu Mira, papu Hasta la pregunta ofende Nada más Lo que necesitamos Es hacer la mejora Del castillo Porque quiero hacer Primer piso Hornos Segundo piso Este Encantamientos Y cosas varias Tercer piso Mi dormitorio O Suena de encantamientos Y ya el último piso Ya A dormir, ¿no? Mira, ahí está el buen Gustav Vamos a saludarlo Gustav Ahí está el buen Gustav Déjale un saludo Déjale un saludo al Gustav Y le vamos a dar un pancito Vamos a darle pancitos ¿Prote 4? ¿Cómo que Prote 4? ¿Protección 4? Aún no tengo la mesa de encantamientos Dar Hola, Dar Hola, hola, hermano Te mando un saludo Hola, Dar Hola, hola, Dar Oye, Dar Oye Hola, Dar Dar, Dar Soy yo Hola, hola Estamos dándole forma Y agarrando materiales Porque ya me quedan pocos 1, 2, 3, 4 Muchas gracias por esas estrellitas, hermano Bueno, y ahora Vamos a hacer igual De aquí Más ancho Más ancho Este 4, era, ¿no? 4, 4, 4 De este lado Ah, pero desde aquí Entonces tenemos que usar Una palita Para quitar todo esto Hola, Dar Hola, saludame, Dar Ese es César, ¿no? 1, 2, 3, 4 Vamos de aquí Hola, Dar Hola, Dar 1, 2 Acá Ok El Gustav El Gustav anda en lo suyo El Gustav se quiere venir a vivir conmigo A ver, ¿qué hace? Remodelación Por si se ve Dar, vamos al Mamitas Al Mamitas Puebla Vamos al Mamitas Puebla Feo Vamos 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 Pero Pero tú pichas Tú pichas Porque yo ya no gasto Hoy sí tú pichas Muchas gracias Por esas estrellas, hermano El pato del Deji El pato del Deji ahí me está viendo El Deji no puede creer Cómo estoy construido tan hermoso Lo sé, Deji Algún día podrá ser como yo Tan solo esfuérzate mucho, muchacho Entonces vamos a quitar esto Y esto Vamos a poner esto Quitamos esto por mientras Ya después le vamos a hacer sus detalles Vamos al Nisha No, a ese lugar no vuelvo Ni por nada en el mundo Ni por un millón de pesos A ver, dice Mira Dar, esta es mi casa ¿Qué está haciendo el Deji, vato? Vamos a ver ¿Qué está haciendo el Deji? Tienda pata ¿Para qué? Tienda de iluminación Vamos a ponerle iluminación Tienda pata ¿Qué vendes? Miniatura, miniatura Miniatura en tienda pata Miniatura, miniatura Yo tengo por kilo ¿Qué dice? ¿Pur? ¿Qué como que pur? Pasa la IP del servidor No es un servidor, hermano Es un mundo Es un mundo de Minecraft compartido, hermano Si quieres unirte Deja tu like Comenta tu gamertag Y sigue la página Y yo te invito, hermano Deja que se vea bien La esencia de tienda pata Deja aquí todo esto Listo, ahora sí Miniatura, miniatura No, no, no Esta puede ser mejor Aplaudimos Miniatura, miniatura Ahí ya tenemos miniatura Sigamos, sigamos Vamos a darle un lado A tienda pata Muchas gracias, Moisés Por seguir la página, hermano Ahora solo falta que Este Que tenga ganas No, no es cierto No, comenta tu gamertag, hermano Yo te invito Este Si es cierto Uno Dos Dos de alto Ok Uno, dos Va Era solo dos de alto Yo aquí ya me estaba pasando Dos de alto Aquí ya cerramos Aquí ponemos así Ok, ok Ok, ok, ok Comenta tu gamertag Este, Moisés Y yo te invito Hermanazo Muchas gracias Por el apoyo Adiós, Dar Voy a soñar con Monse No, vato No, mi compa ¿Cómo que soñar con la Monse? Esa mujer No te conviene Muchas gracias Por esas 10 estrellas, amigo Bien Rudy 8267 Ok Vamos a Agregar A Rudy Rudy 8267 Ok, aquí ya no sale Vamos a Agregarlo Antes que nada Y vamos a Invitar 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 Como ya lo Invitamos aquí Como ya lo invitamos Desde aquí Ya nos debe salir Aquí El Rudy Uno Vamos a invitarlo Varias veces Para que no diga Dos Tres Mi primer nombre Es Rudy Había un Baterista De un programa Viejo Que se llamaba Otro rollo Que se llamaba Rudy Bueno, se llama Creo que todavía Está vivo Uno Dos Tres Cuatro Y le decían Rudy Rudy Uno Dos Acá Ok Listo Rudy Ya te invité Amigo Ajá Este Ah, me falta Pulir más De esto Pero Mientras Voy a contar Esto Si ya te llega La invitación Avísame Rudy Y te vuelvo a invitar ¿Eh? Ok Rudy Rudy Que se meta El Rudy Ok Ok Vale Vale Uno Dos A ver Cómo le hacemos Aquí Ajá Uno Dos Y acá Vale Aquí Ok Uno Dos Uno Dos Dos Y Acá Ok Acá 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 Tac Listo Ahora Quitamos esto Alombramos un poco Ven A la tienda A ver Aguas 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 ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Que aquí tenía un aldeano ¿Está mi aldeano? Ay sí Está mi aldeano Ese aldeano es súper importante para mí No le vayan a hacer nada A ver Vamos a ver si Podemos invitar a Rudy Uno Rudy Uno Uno Dos Tres Ve abriendo el juego Rudy Me sale que no estás conectado Tres Cuatro Ok Ok Dejó de llover de repente ¿Qué está haciendo el giro? ¿Esta es la tienda? ¿Qué dice? ¿Giro? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que andan mirando a la nada Lo vamos a dejar ahí Perfeccionando Ay Viene 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 Escondémonos Ok Bueno Para empezar Esto ya está agarrando forma Esto igual vamos a hacerlo lo doble Pero para esto vamos a necesitar más materiales Más piedra negra Que la verdad Ya tenemos muy poquito Nos hace falta Este Acomodar Conseguir Este Libros Para hacer nuestra mesa de encantamientos Necesitamos Hacer muchísimas otras cosas hermanos Pero eso lo vamos a dejar Para el próximo capítulo hermanos Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy El Rudy no se pudo meter De hecho estaba esperando a que se metiera Porque luego Siempre No sé por qué Al inicio Les cuesta mucho meterse Ya después hasta luego Se meten solos Pero A ver Vamos a ver Antes de irnos Vamos a ver La casa del Deye ¿Cómo va? Ok Ok Bien Mira, mira Cómo se ve O sea Cuando esté terminado Se va a ver Increíble Mi casa Y recuerden que faltan Dos pisos todavía Faltan dos pisos todavía Del castillo Para que se vea Más increíblemente grande Pero aquí vemos la obra negra Del Deye Mucho espacio La verdad Supongo que su casa va a ser de Este Su casa va a ser de De un piso Nada más Supongo que aquí va a poner Paredes y demás Pero se ve muy espacioso Está bien Me agrada Y me agrada Porque combina Con la temática Del mundo ¿Saben? Como si fuera Medieval De hecho hasta aquí Tiene entrada Su salida principal Dando una entrada A la ciudadela Entonces está Está chido De tres pisos Dice Giro Giro se acaba de romper Las piernas ¿Sabes? Giro se acaba de romper Las piernas Pero de hecho Mira Aquí una entrada A la ciudadela Luego luego Y va a ser Mira Su subidita Su subidita Vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Vamos a ayudar A hacer su subidita Al buen Al buen pato Bien eh Bien pensado Me gusta Creo que le hiciste Un lugar perfecto Para hacer Tu Tu casita Me agrada Me agrada Me agrada Giro se cayó Un lugar muy alto Me gusta Me gusta Como está viendo Su casita No No se imaginan Lo gigante Que va a ser Pablo Pablo Londra Oye Ese no es un cantante No se imaginan Lo grande Que va a ser Ese castillo No Yo ya lo estoy visualizando Ustedes no están viendo Pero en mi cabeza Ya tengo Como se está viendo Increíble El Gustav El Gustav es una mona china Vamos a tomarnos Una foto con el Gustav Foto con el Gustav Miniatura con el Gustav O sea con la espada Ya se deprimió el Gustav Mira Está triste el Gustav ¿Qué le pasa? Ah ya ya Ah es que quería volverse gatito Creo Mira una abeja Pero bueno Hasta aquí lo vamos a dejar El día de hoy Estuvo Estuvo gracioso La verdad Se hicieron bastantes Bastantes mejoras Ya tenemos Bastantes ideas De lo que va a ser Esta ciudad Pero me agrada Me agrada Entonces recuerden Los TQM Y nos vemos Mañana a la misma hora En el mismo canal Seis y media O siete En la página de Darkland Los TQM hermanos Que le traiga de la tienda Que es lo que quieres Que le traiga Miserrano Que es lo que quieres Que le traiga De la tienda Que es lo que quieres Que le traiga Miserrano ¿Qué es lo que quiere que le traiga de la tienda?